¡Suscríbete al canal! Que tiene secciones, tres, cuatro, partes, cinco, depende. Lo que facilita la consulta, lo que facilita que veas esa noticia, esa información que te ha interesado, que te han dicho y te han comentado que se ha tratado en el programa. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con llamadas telefónicas. También nos están entrando muchas y muy diversas. Os pido concreción, capacidad de síntesis, por favor. ¿Por qué? Pues porque una llamada larga, pues a veces incluso nos cuesta a nosotros entender muy bien el caso que contáis. Pero bueno, vamos a intentarlo. Adelante. Mira, me gustaría que Agustín Bravo hablara alguna vez del hijo de la duquesa de Alba, que ha puesto a los andaluces de huerta y media. Y cuando él está comiendo de los andaluces, más del dinero que le manda, la comunidad vea a la madre que no se merece ni un duro. Este dinero debe de ser para los andaluces, que son los que hemos trabajado y que hemos dado la cara siempre en Andalucía. Se lo dice Agustín Bravo que hable un día de ese señorita andaluz que va siempre montado en el caballo. Hemos sido la gracia. Pues querida amiga, hablamos ahora mismo y le dedicamos, bueno, tampoco le podemos dedicar mucho, pero sí hablamos. No va siempre a caballo, ¿no? Bueno, es probable. A lo mejor ella lo ha visto siempre a caballo. Bueno, en cualquier caso. Bromas aparte, yo le conozco al de Madrid, de saludarle, y hace muchos años, etcétera, etcétera. Lo que hizo el otro día en la sexta fue meter la pata hasta el corbejón. Yo creo que, yo no sé ni qué estaba pensando, para decir semejante gravedad, porque lo que dijo era muy grave. Y efectivamente lo que han surgido ahora son voces a la defensiva y con mucha razón y mucho motivo. El que va a tener que hablar de Andalucía y de los andaluces más que dar las gracias, creo yo, pues porque existimos. Y que siga sintiendo como día. Que venga a la feria, que se divierta, que haga lo que quiera, pero que no haga declaraciones de ese tipo. Y esta opinión la abierto yo en mi propio nombre, en el nombre de Agustín Bravo. Cayetano, relájate. Además la señora te preguntaba a ti, ¿eh? No, no, a ver si puede Agustín Bravo hablar de este tema. Hablar de este tema se refiere al programa. Pero vamos, es evidente que la declaración de Cayetano era inoportuna, equivocada, es evidente. Y lo mejor que se le puede decir es que ha rectificado. Claro, claro. Ha rectificado y sobre todo tenemos tantas, yo le diría a Cayetano, al no ver al programa, al conde de Salvatierra. Hay tantas cosas en Andalucía tan importantes, Cayetano, que no podemos hablar ahora mismo de ti. Continuamos con otra llamada, ¿no? Muy bien, adelante. Muy buenas noches. Llamado porque quería comentaros el caso, en especial de muchos agricultores, de la parte de Granada, de la A7. Hace 6 o 7 años nos escorpiaron una finca y otros hace 3 o 4, incluso los últimos hace un año, y no nos han dado ni una peseta. Llamamos al ministerio y nos dicen que no hay dinero, nos quedamos sin finca, nos quedamos con las trampas, nos han quitado el trabajo. Esto que forma de resolverlo hay. Gracias. Os habéis quedado sin tienda y sin tiendo, como decía aquel, ¿no? Una expropiación de una finca sin Granada. Eso es lo que decía. Tengo la sensación de que es una expropiación. Sí, ha dicho expropiación. Hace 7 o 8 años. Él habla de la A7, entonces él habla de la autovía que transita por allí, por la provincia de Granada, y yo supongo que es un tema de... Sí, que le deberán el justo y precio, que sea necesario pagarle por esa expropiación, y claro, lo impresionante es que si lleva efectivamente tantos años que todavía no se le haya pagado, porque es evidente que ahora mismo no creo que haya dinero en este momento, pero ha habido 7 años por delante que teóricamente a este señor y a los afectados le deberían haber pagado. Será interesante verlo. Bueno, nosotros lo que queremos siempre con este contestador, con el mail, con el Facebook, con todo lo que queráis, con las nuevas tecnologías y las de siempre, lo que queremos es que nos contéis vuestras cosas. Por favor, intentad resumirlo, ¿vale? Y decirlo de un modo lo más claro posible, ¿no? Porque nosotros somos el altavoz para que se enteren todos aquellos, todos los andaluces que nos ven de la problemática concreta que tenéis, y si nosotros podemos echaros una mano, pues encantados, encantados de la vida. De acuerdo. Bueno, mañana habrá más llamadas de teléfono, porque ahora vamos a tocar el siguiente tema. Adelante, Natalia. Una vez más, la mayoría absoluta del PSOE en el Parlamento andaluz ha impedido que se celebrara un pleno extraordinario sobre otro de los fraudes que salpican a la Junta de Andalucía. En este caso, las irregularidades del Plan Bahía Competitiva. Era una iniciativa del Partido Popular que contó con el apoyo de Izquierda Unida y que el PSOE consiguió frenar. La portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, justificó la necesidad del debate, dada la situación que vive la Junta, con la aparición de una nueva trama de corrupción. En esta ocasión, se cuestiona cómo se dirigió la concesión de ayudas al empleo en una zona especialmente castigada, como es la Bahía de Cádiz. La intención de los populares, según Oña, era la de aclarar la responsabilidad del exgerente del Plan Bahía Competitiva y de su sobrina y la relación que tuvieron con el principal imputado en el fraude, Manuel Alejandro Dávila Oviña. Desde el PP insisten, además, en que es evidente que los jueces han notado alguna relación entre estas personas y comparan el caso con el de los seres irregulares. Una vez más, el portavoz socialista, Mario Jiménez, rechazó que la Junta tenga responsabilidad alguna y aseguró que no ha puesto ni un solo euro. Recordó que fue la Administración Autonómica la que denunció presuntas irregularidades ante el Banco de España, el Ministerio de Industria y la Fiscalía. La actuación de la Junta, dice, ha sido exquisita. Señor García, realmente el espectador, yo no sé si ha sido exquisita las palabras de Mario Jiménez, la actuación de la Junta, me temo que no. Y yo creo que el espectador, ante todos estos casos que se están viendo y que están salpicando a la Junta de Andalucía, a distintas consejerías, a distintas responsabilidades, realmente se tiene que preguntar qué pasa con el gobierno de su comunidad autónoma. ¿Qué ocurre con la Junta de Andalucía? Pero es que nos encontramos, un día sí y otro también, con casos, dejémoslo de momento, en irregularidades. Son irregularidades que habrá que demostrar con el tiempo si son constitutivas de delito. Y si son constitutivas de delito, se tendrá que procesar a los responsables. Y en eso estamos, pero es que un día sí y otro también. Decía Antonio Sanz, yo creo que ayer en unas declaraciones del secretario general del PP en Andalucía, que esto realmente toca a la fibra más interior del Partido Socialista, como dirían los mexicanos, a la madre de los socialistas. Y es verdad, realmente están ahí, aparecen personas ligadas a una de las, o a dos de las familias importantes del socialismo en Andalucía, la familia Perales, con Alfonso ya desaparecido, fallecido, y con Antonio Perales en este caso, al que ya se le tomó declaración, y por otro lado, a la famosa familia socialista de Alcalá de los Azules. Y realmente, y por cerrar por mi parte este tema, yo creo que es una vez más en las que hay irregularidades ligadas al gobierno andaluz. Oye, pero se les llegó, se le tomó declaración en Sevilla, ¿no? Antonio Perales, ya su sobrina, fueron llamados a testificar, pero en ningún momento hubo detención, han sido... En eso hay versiones contradictorias, o sea, hay, algunos periódicos han hablado de detención, otros periódicos han hablado de arresto, y otros, y Antonio Perales creo que le he leído unas declaraciones en las que decía que él no había sido arrestado para nada. No, 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 ni siquiera imputado. No, 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 que Josepa no ha sido arrestado. Y que declaró y punto. Se le tomó declaración y punto, pero no como imputado, según dice Antonio Perales. ¿Y eso no hay forma de saber votado? Ni siquiera como imputado. No, 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 no te ha imputado. Bueno, y desde luego, yo creo que lo de arresto y eso y detención sí hay que descartarlo, ¿eh? Y la imputación yo tampoco... Hombre, arresto y detención, evidentemente, puesto que no ha quedado a disposición judicial. Lo importante yo creo que más que lo de... a mí me parece en este caso, a mí este caso me parece especialmente repugnante, ¿no? Porque, es decir, siempre está mal que se lleve alguien algo, ¿no? O dinero del cajón, como se dice por aquí, ¿no? Pero que en este caso se utilice el dinero que se dota para ayudar a los que se están quedando sin trabajo, a las zonas más deprimidas. Es decir, a intentar fomentar empleo y que la gente vuelva a trabajar, ¿no? Es un señor con 50 años, con 47, 45, que se queda sin empleo, pero con todas las cargas familiares. Eso es una tragedia, ¿eh? Sí, yo me estoy acordando todavía de los primeros correos que han leído tú, Agustín, que eran dramáticos. A mí me parecía... se veía a la gente desesperada. Para mí han marcado el resto del programa, ¿eh? A mí también. Yo, sinceramente, ya no levanto cabeza porque estoy pensando y reflexionando en los correos que nos enviáis y que, o sea, transmiten también la realidad de lo que pasa, que nosotros aquí podemos intentar comunicarla. Pero cuando recibes un correo y te dicen, Agustín, esto es lo que pasa a mi hijo de 7 años, no le puedo comprar nada. Entonces, cuando te vienes abajo, cuando te entras, como dice Juan Carlos muchas veces, te cabreas un poquito, te enfadas, ¿no? Los correos iniciales, para mí, han estado geniales para lo que querían transmitir. Yo creo que lo han conseguido, ¿no? Entonces, que haya personas que se aprovechen de eso, de esta desgracia de otros, para enriquecerse o para hacerlo, eso me parece especialmente repugnante. Entonces, a lo que hay que ir, pues me figuro que habrá lo mismo que hemos dicho antes. Cada caso tiene lo mismo, ¿no? Las irregularidades que sean, hasta el punto que sea solo una irregularidad sin responsabilidad penal, pero puede tener la política y la parte, digamos, desde un punto de vista penal. Eso lo está sustanciando, pues el juzgado que sea en Sevilla, que ya ha tomado declaración, pero la otra parte, a mí me parece un poquito una desfachatez que pueda llegar a decir esta señora, o este señor, que la Junta de Andalucía está teniendo un trato exquisito. Bueno, está teniendo un trato exquisito para los que hayan cometido la irregularidad, ¿no? Porque si te está pidiendo el PP Izquierda Unida una que se debata, que se celebre un pleno sobre esto, que entremos a ver qué está pasando, y tú lo vetas... ¿Por qué van a hacer la declaración Jaime a la Sevilla? Pues no lo sé, porque la verdad es que es de aquí, de Cádiz, por lo que yo sé, ¿no? Sí, sí, pero no creo que... El dinero viene de Sevilla, quizás. Sí, 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 todo dependiente de la Junta de Andalucía. Yo, por lo que sé, pero él le dice que a él lo han engañado, un tema que lo han engañado. Bueno, derivación política ya ha tenido. Sobre el tema de la transmisión que hacen los emails y las llamadas, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero todo es muy distinto si se vive en esa casa. Claro. Todavía es muchísimo peor. Mucho peor. Mucho peor. Multiplicado por lo que quieras. Y después, otra cosa que yo creo, que en democracia, en temas tan importantes de dinero público, nadie se debía de oponer a un pleno extraordinario. O sea, sobre todo porque es dinero público, o sea, porque la ciudad no tiene derecho a que se sepa la verdad. Carlos, y por ahí va a ir yo precisamente, vamos a ver. O sea, quizás, vamos, quizás no, sin quizás. Antonio Perales no está detenido, evidentemente. No está detenido porque está en su casa. Quien sí está detenido es el empresario Dávila Ubiña, que además está... El gallego. Efectivamente, que es el que está además acusado de haberse embolsado, creo recordar, que al menos 20 millones de euros. Exacto. Al menos 20 millones de euros. Y eso sí está dentro del plan Bahía Competitiva, que es del que vienen las subvenciones y las ayudas para regenerar el tejido productivo y mantener el empleo en la provincia de Cádiz, y viene de la Junta de Andalucía. Y entonces, lo que reclama la oposición política es un debate sobre un tema de estas características que parece tan importante y que además aparecen salpicadas personas tan importantes relacionadas con la Junta de Andalucía y con el PSOE. Y lo que parece que constantemente hay un repelús en la Junta de Andalucía a cualquier cosa que sea debatir o aclarar, porque ni forma comisión de investigación, bueno, para nada, por supuesto, pero no para los seres, que es un escándalo mayúsculo, ni para este asunto que ha saltado a todos los periódicos y que es evidente que también es un escándalo, y que a lo mejor hasta le vendría bien que aclararan términos como los que estamos aclarando en este debate, y que podrían aclararlo, pero en vez de aclararlo, todo es cortapisa, repelús y somos exquisitos. Exactamente. Somos exquisitos. No, el problema es que al final da opción a la especulación. Claro. Nos hemos preguntado aquí al principio. Claro. Si ese es el problema, o sea, aclarar las cosas como siempre decís y ya está, pero uno y otro, todos. Lo más importante, siempre, en un caso de estos, da la cara. Es que la democracia, además, es transparencia, es que la democracia es debate, y la democracia son formas de honestidad. Es decir, lo que no puede ser es que oculte. Si oculta, pues evidentemente genera sospechas. Sí. Muy bien. No, yo decía que lo he escuchado en otros casos a personas que he conocido con problemas de otro tipo, no eran políticos, ¿no? Y le recomendaba a alguien muy cercano, yo me acuerdo de este caso en concreto, que lo mejor es dar la cara. Si hay alguien que está hablando algo de ti malo y no se corresponde con la realidad, lo mejor es dar la cara. Pero Jaime, aportando pruebas, ¿no? Claro. O sea, si está... Bueno, no, no. Siempre la presunción de inocencia tiene... Pero si yo estoy en la Junta, me estoy hablando hipotéticamente, oye, hay que ponerse en el caso, pero yo creo que actuaría así. Si yo estoy en la Junta y me están acusando de que nosotros estamos en connivencia a través de la Junta y a través de una persona de la Junta allí, entre los perales o con un señor que se ha llevado 20 millones de euros, y a mí me dice la oposición, oye, ¿vamos a debatir esto en tal? Cuanto más debatamos mejor, porque lo que quiero es que se vea que yo no tengo nada que ver. Que este señor es un sinvergüenza y ha engañado, no es que le haya robado a esto, nos ha robado a todos, incluido a nosotros. Oye, ¿y quién ha sido negligente? Pues ha habido un problema de negligencia, que eso le puede ocurrir a cualquiera. O sea, ¿quién fue? Manolito. Pues Manolito, tú, a la calle. Y yo, a la calle, porque no me sirve, ¿vale? Pero ya está, pero no ha habido más. ¿Y la Junta? Que cuando se oculta, pues ¿qué pasa? Pues ya empiezan las lucubraciones y ahora uno dice, no, es que aquello fue tal. Pues eso es malo, es malo para la clase política en general y en este caso para el sur particular. Y la Junta de Andalucía y el Partido Socialista que le apoya, que es la mayoría en el Parlamento de Andalucía, ¿por qué creéis que no quiere? ¿Por qué creéis que no deja o que haya comisiones de investigación o que haya debates extraordinarios? ¿Por qué creéis que hay algo que oculta? ¿Porque no se fía o porque considera que no debemos de estar enterados el resto de los andaluces? Yo no sé por qué. Lo que sí sé es que cuando alguien tapa algo que se quiere descubrir, a ti te huele mal. Y eso es inevitable. Todos pensaremos, es peor tapar y tapar en falso porque produce sospecha que abrir y dejar que todo salga afuera. Bueno, pues esperemos, nosotros llegamos aquí con esa idea fija, de orear un poquito el ambiente a nivel andaluz. Mucha gente cuando nos felicita o habla del programa habla de eso, de orear, de ventana abierta, de aire fresco, aire de Sierra Nevada. Me viene Sierra Nevada cuando hablo, ¿no? Es un aire muy fresco, pero muy fresco, como que es de hoy. ¿Qué fresco está el aire? Dice, como que es de hoy, señora, este aire. Madre mía, ¿qué dice? Está en Sierra Nevada, tengo yo que ir a Sierra Nevada, ¿eh? Tengo yo que ir, echo yo de menos Sierra Nevada. Y Marbella, y Córdoba también, al Caballo Rojo, y quiero ir a Huelva también, quiero irme a todos lados. ¿Nos da tiempo, Ángela? ¿Cuánto tiempo estamos? Sí, nos da tiempo. Vamos a hablar, fijaos, no nos vamos a salir de los juzgados, porque por lo visto están casi colapsados. La situación de los juzgados en Andalucía no atraviesa por su mejor momento. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial así lo confirman. En los tribunales andaluces hay en trámite más de 608.000 asuntos entre las cuatro jurisdicciones. En la orden civil, en la que más casos acumula, hay un total de 274.000 asuntos en trámite, mientras que en lo penal eran más de 199.000 casos registrados, y sin haberse resuelto, suponen una media de 453 por órgano. Pero lo peor es que la situación no tiene muchos visos de resolverse, si se tiene en cuenta que después del recorte del número de órganos, la previsión para 2012 es igual de pesimista. A falta de que el nuevo gobierno tome posesión, no parece que la situación económica permita la creación de más juzgados. Y esta situación también se ve agravada por el hecho de que la reforma de la Oficina Judicial tampoco se ha puesto en marcha. Pese a que la Junta siga asegurando que empezará con la legislatura a punto de terminar, no es probable que empiecen a funcionar los proyectos pilotos de los que se ha hablado. Algo en lo que Andalucía se queda atrás con respecto a otras comunidades. Don Jaime Carrojal. Bueno, pues es algo que parece o que sufrimos o que conocemos todos, los juzgados están saturados. Hay una cifra, aquí en Andalucía tenemos más de 600.000 asuntos y quedan 62.000 sentencias sin ejecutar. Y bueno, parece que es un problema que no cesa, que nunca acaba. Bueno, evidentemente no nos podemos conformar con esto, yo creo que en esto no se conforma nadie. Pero hay una cosa que la veo complicada, porque no es solo cuestión de normas. Es decir, vamos a cambiar las normas, esta oficina judicial que parece que se iba a crear, sobre la que se habla siempre y que llevamos 8 o 10 años hablando de ella, pero no se termina de crear. La oficina judicial al final es lo que consiste en que en lugar de cómo funcionamos actualmente, que cada juzgado un departamento estanco, es como una isla que no se comunica con la de al lado. Ahí viene el problema, el desgraciado problema que hubo con lo de Mariluz Cortés. Es decir, tú puedes estar buscando en el juzgado de Jerez a un señor porque tiene una denuncia y resulta que en el de Cádiz no lo encuentra, no lo puede localizar y en el de Cádiz lo están juzgando en ese momento por desahucio y lo tienen localizado. Y sin embargo no se sabe, ¿no? Me gustaría que sintetizarais mucho porque nos queda muy rápido. Muy rápidamente, la oficina judicial es una idea, como ha dicho, para llevar la gestión que alivia al juez de su verdadera función, que es poner sentencia y ver las causas. Punto uno. Punto dos. Eso es del final de la etapa Aznar, si mal no recuerdo, queda invocada y no se desarrolla a lo largo de todas las dos legislaturas de Zapatero, que habría venido a solucionar muchas cosas. El problema es mucho más grave, hay hasta ocho sistemas informáticos distintos en la justicia española y una idea titular final. Una justicia que no funciona es una injusticia. Bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias y felicidades. Feliz Navidad, si no nos vemos. Que vuelvas de Italia, que saliendo de aquí se va a Italia. Yo no sé qué tienes ahí en Italia, pero tienes lía una en Italia. Una, una. Tienes pasta. Monta pasta, como dice el otro. Monta pasta, una, dice. Jaime, de verdad, feliz Navidad, muchísimas gracias. Igualmente. Saludas a la familia. Fran. Feliz Navidad. Para todos. Feliz Navidad para todos y buen viaje. Igualmente. Y a Marbella, saludos a la familia. Gracias. Juan Carlos, hasta mañana. Feliz Navidad. A ti también te quiere. A yo no los veo. A ti también te quiere. Pero estoy aquí, estoy aquí conmigo al pie del cañón. No me quiero ir sin decir, leer este mail. Que paséis una muy feliz Navidad. Que el próximo año, eso nos lo dice Joaquín Ruiz Hurtado. Que el próximo año veamos una Andalucía limpia de cortijeros y corruptos. Por la derogación de la ley 1 barra 2011, que es la reorganización del sector público andaluz. Por una administración libre, limpia y transparente. Por lo público, no al enchufismo. Y termina diciendo, por Andalucía, por España y por la humanidad. Como dice el himno andaluz. Queridos míos, mañana más. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.